Subí un poquito de volumen acá por favor 8x8 dos entradas con temática La temática aparece en la pantalla La temática aparece, me da pena que aparece cuando está terminando la primera barra Entonces vos no ves bien, no sabes si mientras Pero bueno, se escucha bien, como estamos Estamos ok, se viene la tercera Stuber Nassir, la puta más Se terminó la joda, hoy vuelvo a rapear la droga Te mato, vamos a ver si después se reincorpora Imagínate que mi rima en freestyle Te la hago y decime que más pruebas se necesitan Si te aparezco y de la nada muestro Que mis palabras te dicen como la rima te pinto Se nota bien que no sos culpable del éxito Porque no hay huellas tuyas en el delito Ya está, le gané con mi fe, con mi face Con el amor, yo soy Nassir Catriel Desde chico soy así, guacho nunca estudié La maestra se enojaba, siempre probaba con seis Esta es la palabra que yo tengo desde luego Un juego bueno cuando quemo, hermano, entro al infierno Es lo que soy, esta es mi prueba de fuego Lamentablemente para vos, yo soy a prueba de fuego A prueba de fuego, eso es verdad A prueba de fuego, pero no a prueba de mi gas Vos cuando estudiaste No pruebes mi rap Porque hasta la seño sabe que no podría pedirte más ¡No! ¡Bien! Y eso te sabe Yo te lo mato, hermano, y te lo digo Es una prueba de fuego, el MC Y yo soy Johnny, hoy digo ¡Llamas a mí! ¡No! No es así, es sucio Lo que yo hago es demasiado turbio La maestra me pedía que ponga más horas de estudio Y yo estaba pensando en tener más horas de estudio ¡Ah! ¡Listo! Mal toque Yo lo hago así Ey yo, ahora te contento ¡Dios! Estoy en este evento y te contesto ¿Qué me va a dar miedo el gas, hermano? ¡Yo crecí fumando con estos! ¡Tiempo, tiempo, 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 hermano! La segunda intervención de Stubart es la mejor Pero Nasir estuvo muy bien en las dos Y la primera Stubart fue floja Cuatro por cuatro Cinco por cuatro Para mí un poquito mejor Nasir ¿Ok? Arrancá vos, hermano ¿Qué querés que te diga? Para mí un poquito mejor Nasir Aparte Nasir tiene un flow, hermano Y un delivery Está en su mejor momento, más agresivo Vos, que estás en tu casa Ponle la mano al aire ¡Dale, bro! Más se vienen dándose muchas sorpresas ¡Dios! Dos, uno De circa 100 Perdón, mamá, nunca estudié Siéndote sincero Siempre decidí ser rapero Pero la matemática justa Que aprendí a la escuela Más semta me alcanza Para saber que estoy ganando Uno a cero Y está ganando uno a cero Pero todavía tenés fe Que no ha terminado el juego Yo en la escuela repetí dos veces tercero Eso es por amar el rap Y para hoy terminar primero Lástima que le tocó contranacir Volvé el año que viene Que está tan bien La repetís Eso es lo que yo Hermano Siempre fui así ¿Qué más les puedo decir? ¿Qué más me podés decir? La verdad no te entorpece Lo malo de no aprender Es que eso te da poder De aprender dos veces Eso es calcón Y ahora sé mucho más Que la vez anterior Pobres alumnos Maestros tristes con estrés Quieren aprender dos veces Reprueban tres Eso es lo que hago hermanos Yo lo sé hacer Estoy tallando el salón de la clase Pero vos no lo ves No lo veo Porque te falta esencia Me trabo Sigo haciéndolo Y esta mierda Es la que no diferencia Porque tú cuando perdés Estrés En cambio yo si pierdo Vuelvo a ganarla otra vez Si él pierde Vuelve a ganar otra vez Vas a tener que volver otra vez Y volver Y volver Y volver Y volver Y cuando vuelva Yo voy a tener Mi segundo CD Tu segundo CD Pero la nacional Nel Y volvés Y volvés Y volvés Cuando tú pierdes Va a volver Va a volver Va a volver Lo va a seguir haciendo Hasta que el Yanir ya no esté Ese grito de E Me hace pensar que es tiempo Hizo la que hice yo Muy práctico Y volvió Y volvió Al final Si que aprendes muy rápido Aprendo rápido Obvio Soy místico Entiendo que en batalla La vida Lo vuelve cíclico Te lo dije bro Si no me equivoco Esta es porque Ella se va Que la anterior Muy ajustada La réplica No la veo mal Si me apurás Stuart Porque este round Lo ganó Stuart Pero estuvo muy bien Así Estuvo muy bien Así que difícil Votar una nacional Hermano Gente Vamos a contar A la cuesta No mirá el grito En 3 2 1 Vamos a jugar Hay una réplica Dos Stuart Nasir tiró carita De me cagaron Stuart se mete Muy ajustada En la cuarta de final Hermano Muy ajustada Por ahí 51 49 Stuart Porque Nasir falló Un poco En la réplica Pero con esa misma lógica De puntuar Los puntos altos Stuart Nasir tuvo unos momentos Espectaculares Hey yo hermano Fuerte el aplauso Para Nasir Catrí El amigo Lo estamos esperando Lo estamos esperando Qué difícil Le hemos traído a la nacional ¿Por qué Maxi Tenía una cara de cagada? Maxi coincide demasiado Conmigo Edición Magoro Muy estilo de Tate Con Stuart Con Stuart acá